Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno, el día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de la recuperación de la capacidad de transporte estratégico en la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les guste. Para comenzar hay que recordar que en la actualidad la FACH posee como único avión con capacidad de transporte de largo alcance al Boeing 767-300 Air matrícula FACH 985, el que es parte de la dotación de aeronaves del grupo de aviación número 10, dependiente de la segunda brigada aérea. Esta aeronave fue adquirida de segunda mano en agosto del año 2008, teniendo un pasado como avión comercial en diversas aerolíneas. El Boeing 767 ha cumplido desde su llegada una importante labor en beneficio del país, sirviendo en misiones de avión presidencial, como avión de transporte de civiles en lugares apartados como por ejemplo en la isla de Pascua, trasladando unidades de respiradores artificiales desde China durante la pandemia, entre otras muchas misiones que ha efectuado. El problema de este avión radica en que al ser una única unidad de largo alcance en la FACH, cuando este no está, se nota demasiado. Este avión desde hace meses permanecía en las dependencias de la compañía Delta en Atlanta, Estados Unidos, donde se le realizó un mantenimiento denominado Check-D, el que lo dejó varios meses fuera de servicio. Durante este periodo se dio la evacuación de ciudadanos chilenos en Israel, el que tuvo que ser efectuado por un Boeing 737-330 QC, matrícula FACH 922, el que dado su limitado alcance y capacidad de transporte de pasajeros, no era el avión más adecuado para estas misiones, razón por la cual tuvo que ser complementado por avión C-130H Hércules, que eran de las aeronaves que estaban disponibles en ese momento. Mismo caso pasó con la gira presidencial en Asia, donde se tuvo que utilizar el Boeing 737-58N, matrícula FACH 921, el que dado su alcance tuvo que realizar más de 5 escalas para llegar a China. Afortunadamente amigos, el día de ayer, el Boeing 767-300 Air FACH 985 arribó a Chile, desde los Estados Unidos, sumándose nuevamente al grupo número 10, de tal manera que hemos recuperado la capacidad de transporte estratégico, lo que es una gran noticia, la que a su vez nos hace pensar que sería muy bueno poder contar con al menos dos aeronaves de este tipo para poder cumplir de mejor forma las misiones de largo alcance. En la actualidad hay varias aeronaves que podrían cumplir este rol, y es de esperar que esté dentro de los proyectos institucionales el incorporar una segunda aeronave de estas características. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre el Boeing 767-300 Air FACH 985. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un instagram el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.